Hola, me llamo David, y a mí me engañó la compañía de seguros. Hola, David. Todo comenzó después de mi choque de carro. Dijo, firme aquí. Después, me arrebató la pluma. El ajustador me ofreció una miseria. Se rió de mí. Lo mismo me pasó a mí. Me sentí impotente. ¿Choque de auto? No te dejes. Llámame. Soy el abogado Brian Longcar. El brazo fuerte. El brazo fuerte.